Seguimos con más informaciones. El alcalde del municipio de Santa Bárbara de Samaná, Nelson Núñez, se unió a los reclamos que han estado realizando los comunitarios desde la semana pasada por la terminación del asfaltado de sus calles que está en responsabilidad de la compañía Malespin. Federico Rután nos presenta la historia. Luego de que la semana pasada comerciantes, líderes comunitarios y empresarios solicitaran la terminación del asfaltado de las calles del municipio cabecera de Santa Bárbara de Samaná, el alcalde Nelson Núñez decidió pronunciarse a favor de los ciudadanos de esta ciudad exigiéndole a la empresa Malespin la terminación de la obra que dejó inconclusa. Y nosotros quisiéramos hacerle un llamado a la compañía Malespin a ver cómo se puede reconsiderar, hasta tanto yo pueda hablar con el ministro de Obras Públicas que se considere la posibilidad realmente de continuar los trabajos, específicamente la parte del malecón, nosotros quisiéramos llamar a esa compañía porque de lo contrario nosotros como alcalde no vamos a poder impedir realmente el reclamo a la población. La población está cansada, la población está en ánimo de protestar. Otras de las problemáticas que existen en la provincia de Samaná es las malas condiciones que luce el edificio que aloja las oficinas públicas tales como el Banco Agrícola, Banco de Reserva, Impuestos Internos, Educación y Napa, entre otras, que cuando llueve dificulta que los servicios se realicen con normalidad. Se llenan los, el salón de agua, se nos dañan las documentaciones, los aparatos, necesitamos realmente que el gobierno intervenga en estas oficinas para por lo menos tener una buena representación. Problemas y son entidades, vamos a decir la verdad, que recaudan dinero, ¿eh? Entonces, si recaudan dinero, ¿por qué no toman ese dinero para resolver el problema de la edificación? La edificación cumple más de 30 años de construida y pese al tiempo en ninguna administración del gobierno la ha sometido a reparaciones. Del municipio de Santa Bárbara de Samaná, Federigurdán, CDN.